San Mateo 3 En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¡Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca! Este es aquel de quien se dijo por medio del profeta Isaías, ¡Vos de uno que grita en el desierto! ¡Preparen el camino para el Señor! ¡Hagan sendas derechas para Él! La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero. Su alimento era langosta sin miel silvestre. La gente acudía a Él desde Jerusalén, desde toda Judea y desde toda la región del Jordán. Al confesar ellos sus pecados, Él los bautizaba en el río Jordán. Pero cuando vio a muchos de los fariseos y de los saduceos venir a donde Él estaba bautizando, les dijo, ¡Raza de víboras! ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira venidera? Produzcan fruto que muestre arrepentimiento. No piensen que pueden decirse a sí mismos, ¡Tenemos a Abraham por padre! Les digo que de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto se cortará y se arrojará al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero después de mí viene uno más poderoso que yo, del que no soy digno de llevar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el bieldo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero y quemando la paja con fuego que nunca se apaga. Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Permite que sea así ahora. Conviene que hagamos esto a fin de cumplir toda justicia. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él.